¿Qué tal, Wiliberto? ¿Ve, Wiliberto? ¿Vamos con el cuentito de Agora? No, pues con el cuento de hoy, hombre. Chendo y las juanas es el cuento de Agora, ¿oíste? Chendo y las juanas, ahí ve el cuento, oigan, oigan. En el camino de Catarina tenían su rancho de paja, Chendo y la Juana, Wiliberto. Chendo era uno de esos indios bien mal hablados que abundan tierra adentro, Wiliberto. Su mujer, pues, se llamaba Juana y era muy devota de todos los santos. Iba a la misa del pueblo vecino todos los domingos. Vivía invocando a los santos del cielo, aquella mujer. En cambio, Chendo, pues, era un buen hombre, pero no le costaba ir a misa a Wiliberto. Vivía diciendo que todas eran chochadas nada más. Precisamente, era aquel el punto de discusión entre Chendo y la Juana. Oye, Mechendo. Vos tenés como cuatro años de no ir a misa. Ya jodiste vos. Yo creo que por eso nos está yendo mal en todo. ¿Cómo decís? Nos está yendo mal en todo. Ya comenzá con tus chochadas vos, Juana. No estés inventando babosadas, por favor, hombre. Es verdad, es verdad. A todos les va bien. Todos progresan. Ya ves, la Chepaflores. Hasta un jeep viejo compró. Ajá. En él lleva sus guinellos al mercado todito, lo dije. Está bueno. Sí, ya está siendo real. Ay, es solo nosotros nos quedamos atrás. Ajá, bueno, y pero aquí va a ver. Pero vamos a ver. ¿Qué tiene que ver eso con ir o no ir a la misa? Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver? Ay, pues que la gente se sala cuando no va a misa. ¿Qué dijiste? Se sala cuando no va a misa. Dije, se salan las carnes y las vacas cuando uno lo compra, pero no la gente. Ay, todo. Hablás vos de otro modo para no ir a misa. Por eso vos estás salado. Nunca vas a levantar cabeza. Nunca. ¿Y que no la tengo levantada, pues, jodido? Vos sos ateo. ¿Qué dijiste? Ateo sos vos. Mateo sos sos yo también, pero no ateo, babosa. Ah, no te disimulando, que todo lo... El diablo te va a llevar un día y vas a ver. El diablo. Qué babosa que sos vos, Juan, ¿ah? Estar creyendo que hay diablo, ves, qué babosa, hombre. Ve, Chendo, no te rías. No te rías. No es el primero que queda duro en este camino a Caterina. Hombre, jodido. Tal vez de frío, pues. A muchos como vos le ha salido el diablo. Pero yo no creyo en eso, Juana. Yo no soy babosa para andar creyendo en diablos y en sustos. Bueno, bueno, no creyas, pues. Ay, pero por lo menos anda a misa. ¿Anda? Anda a misa. ¿A misa? Sí, hombre. Anda a misa para que cuando te estés muriendo, Dios te perdone. Jodido, pareces babosa vos, Juana. Mira, yo te voy a decir una cosa. Vaya o no vaya a misa, mi diosito, me va a perdonar a yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi diosito es bueno, hombre. Si los mismos curas lo viven diciendo. Si es bueno, pues me perdona sin necesidad de estar yendo a la tal misa esa. Ay, Aragán, que sos vos. Por pura araganería no vas a misa. Sí, y si soy bien, Aragán, soy yo, vieras. Sí, hombre. Fíjate que me levanto todos los días a las cinco de la mañana a ordeñar la vaca. Y soy Aragán, pues. Me voy al potrero a traer leñas a la aragua. Soy Aragán, hombre. Me voy a buscar zacate para el burro. Voy al pueblo a traer maíz para los chanchos. Sí, hombre, si yo soy Aragán. Bien, Aragán, soy yo. Ah, bueno, pues yo no quiero seguir peleando. Ni yo tampoco. Acordate que hoy es domingo. Y ahí pensé vos sos la que al principio, ah, jodio. El día de oír misa. ¿De qué? De oír misa. Bueno, yo me voy del pueblo, que ya las campanas están repicadas. ¿Cómo que me voy del pueblo, jodio? Usted no se vaya aquí, jodio. ¿Cómo no? Ir al pueblo a oír misa, si quiere oírlo, pues. Claro que sí, voy al pueblo a oír la misa. Ah, bueno, como dice me voy del pueblo. Joda. Oíme, pues, ojalá que el diablo no te salga, chendó. Le voy a decir al padrecito que me dé un remedio para vos. Eso va a ser, Bájale. Eso es lo que voy a decir, Bájale. No jodas. Y ese era asunto todos los domingos, Gulliverto. Todo el tiempo, oíste. Mientras la Juana se iba brava a la misa, Chendo se quedaba solito en la casa, acostado en una maca vieja que tenía en el corredor. Misa, misa, no jodas. Vaya jodido. Voy a estar yo perdiendo mi tiempo, hombre. No, hombre. Oyendo todos los domingos la misma cosa, los mismos sermones, del mismo cura, y en el mismo pulpito. No, hombre. No, hombre. Ah, qué babosada, hombre. Mejor me quedo descansando tranquilo en mi casa. Además, hombre, si el domingo se hizo para descansar, hombre. No para estar oyendo misas, qué babosada, hombre. ¿Ya lo oyeron? Así mismo era el lindo Chendo, amigo. Bruto como él solo. Cuando se le metía una cosa, no había quien jodido lo sacara, amigo. Era Tércul, condenado, mal hablado. Y solo vivía de mal caráutra. Y peor cuando le hablaban de ir a la iglesia, de ir a oír misa, de ir a confesarse y comulgar. El índio Chendo no entendía nada de eso, amigo. Nada. Él no sabía nada de esas cosas. Esa era la pura verdad. Nunca había aprendido a leer siquiera. Y no conocía nada de religión ni de crista, amigo. Qué misa ni qué chochada, jodido. El día está sabroso, jodido, para echar un sueñito. Y de chanchos, sobre todo, que son tan sabrosos, jodido. Qué mejor que quedarse rumiendo en mi hamaca, jodido. La juana porque es babosa, hombre. ¿Crees que con ir a misa se va a salvar? Qué divertida que es. En la mañana va a misa. Pero cuando viene de vuelta, se viene palabreando con la chepa. Vea qué babosada. Hablando pestes de todo el mundo. Levantando falsos testimonios y criticando a la gente. Por esta, ¿eh? Por esta que yo me salvo primero. ¡Uh! Me salvo más primero que la Juana. Si hay infierno, ella se va a ir primero, jodido. Primero que yo y a la olla más grande, jodido. Es un babosa. Ay, la verdad es que estás de abro del día, hombre. Voy a descansar un rato. Bueno, los días van pasando y en la casita de Chendo y la Juana todo está igual, amigo. El mismo camino sembrado de florecitas y de fragancia campesina. Las colinas a uno y otro lado del camino poniendo gompitos verdes en el paisaje. Las montañas azuladas. Los volcanes retratándose en las lagunas de mi tierra, regalos de florecitas igual, todo igual, hombre. Ya estordeñada la vaca, fue nada. Aquí está tu cumbia leche. Y este es el café, Chendo. Y los frijolitos están calientitos. Vení conmelo. ¡Ya voy! La sencilla vida del campo, Wilberto. Aquella que aparta del corazón los malos instintos de la ciudad, hombre. Aquella donde todos son buenos, donde no hay malicia. Y es que, amigo, Dios está más cerca del corazón campesino. Porque el corazón campesino no tiene maldad, amigo. No tiene maldad. Bueno, pues sigamos, pues, contándoles el cuento de Chendo y la Juan. Chendo, como les digo, no era malo. Simplemente era descreído porque nunca tuvo quien le enseñara nada ni nadie en quien creyer. Pues quiero contarles que un día... Chendo. Ah, qué joder vos, niña. Chendo. A rato me ha llamado, hombre. Oye, me chendo. ¿Qué es la babosa? Tengo otra vez este dolor aquí en la espalda. Ah, jodido, hombre. Y me estén dando calentura. Ey, ¿por dónde te retorces? Ay, pero si es que me duele la espalda. A ver, hombre. Date vuelta, a ver. Ay, ay, no se ajayan, hombre. Está jodido eso, Juana. A ver, si querés te hago aquella colación que vos tomás, ¿eh? No, Chendo. Si últimamente ese remedio no me llega bien. ¿No? No. Mejor andá donde el doctor. Mmm, jodido, hombre. Él sabe cuál medicina me da para este dolor. Pero si él... no es el mismo doctor de la vez pasada. Sí, el mismo. Ahí vive en la Catarina, Inés. ¿Vos sabés dónde? ¿Dónde mismo vivís ya, vos? Está bueno, Juana. Yo conozco a todo el mundo, hombre. No tengas cuidado. Entonces, mira. Acostate en el tapesco que yo voy a ir ahorita a traer esa medicina. Y no te afligas, Juana. No jodas. No te me vas a afligir. En un momento estoy de vuelta. Lo oíte. Era jueves, jueves en la tarde. Chendo cogió su machete, su calabazo lleno de agua y se fue a Catarina a buscar la medicina. Iba para la casa de un curandero muy famoso en aquellos tiempos en esos lugares. El pueblo de Catarina pues no quedaba lejos, hombre. Así que al poco tiempo Chendo estaba llegando. Habló con el curandero, recogió la medicina y esa misma noche despuesito de la oracióncita estaba volviendo a su rancho. Ya está, Juana. Aquí está la medicina, mirá. Te tomás ya la primera cucharada. Dice el doctor que tenés que descansar unos días. ¿Y cómo vamos a hacer, Chendo? ¿Cómo vamos a hacer de qué, hombre? Hay que hacer los trabajos todos los días. Nada, Juana, nada. Primero hay que cuidarse la salud. Yo puedo ser bien jodido con vos, pero en esto sí. Después lo demás. Bueno, bueno. No, no, a tomarse la medicina. Tómesela ya, jodido. ¿Y te dijo que tengo que estar acostada todo el día? Sí, Juana. Todo el santo día va a estar acostada. Chendo. ¿Y quién va a cocinar? ¿Y quién va a echar las tortillas? ¿Volverla a repetir eso? No jodas. ¿De eso te preocupás vos, hombre? Jodido, si para eso no tenés un marido pencón como yo, hombre. ¿Ah? Si yo sé echar tortillas mejor que vos, hombre, y sé cocinar tan rico mejor que vos todavía, ¿Ví? Yo lo voy a hacer todo, Juan. Todo lo voy a hacer. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. Dígame una cosa amigo, un hombre como Chendo puede decirse que era malo, no, por eso no quiero que malinterpreten esto amigo, Chendo era muy bueno amigo, era un indio de gran corazón, pero Naiden no cultivó amigo, Naiden no enseñó nada, él solito se fue forjando, bueno pues, ahora déjenme contarles lo que sucedió el domingo siguiente. Pues si te jodiste Juana, hoy no podes ir a misa aunque querras, aunque querras, no podes. Bueno Chendo, si el doctor dijo que no me moviera pues, pues no voy. Pues si, no vas. Ah, pero eso sí, tenés que ir vos. ¿Cómo decís hombre? Tenés que ir vos. ¿Qué? No hombre, esta dijo mena, no hombre. Hombre, pero, vos querés que yo vaya pues, no. Sí, vos sos el que tenés que ir. Ya me jodió esta Juana hombre. Hombre, yo no quiero ir a misa hombre. Ah, no Chendo, alguien tiene que ir. Y tenés que ir vos, ya que yo no puedo ir. Y, hey, ¿por qué no despachar a tu mamá? Pues que vaya, decirle que vaya ya por vos hombre. Jodido hombre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hombre jodido? ¿Para qué me casé hombre? Son babosadas hombre. Voy a tener que ir yo. Si no, ¿quién te aguanta toda la semana hablando babosadas? Ay, hombre, está bueno hombre. Voy a ir a misa pues hombre. ¿Ves? Y ya que vas para el pueblo pues, cómprate un corazón de re o de chancho. Porque es bueno para la convalescencia. Jodido hombre. Que no se te olvide, ¿oyiste Chendo? Pasás por donde la chepa comprando ese corazón de re o de chancho. Bueno pues hombre, ahí va a bozar. No se me olvide hombre. Como se me va a olvidar hombre. Para el babosado hombre. Bueno. Y Chendo se fue al pueblo a la misa, amigo. Iba directito a la iglesia. Pero antes pasó por donde, por donde la chepa. Chepa. Oíme, ve. ¿Qué fue hombre? No tenés el corazón de la re o el chancho, hombre. ¿Tenés corazón de re o el chancho? Sí, pero ya este está acabando. Solo queda uno. Y ahí pues dámelo, dámelo ligero. ¿Verdad? Que es para un remedio de la afana, hombre. Apurate, sí. Apurate. Apurate. Y se va echando a misa con aquel corazón envuelto en una hoja de plátano, amigo. Llega a la iglesia. Busca asiento. Y empieza a oír misa. Tiene en la mano aquel corazón de re envuelto en las hojas de plátano, amigo. Al rato el cura se para en el púlpito a decir la plática. Amadísimos hermanos, hemos de pensar en el sacrificio de Cristo y amarlo entrañablemente. Demos nuestro corazón a Jesucristo, ya que nuestra vida no puede ser perfecta. Demos a Cristo el corazón. Entregadle todos el corazón. Cristo quiere el corazón de todos. Hermanos míos, con el corazón en la mano, lleguemos hasta Cristo y digámosle Señor, perdóname. Acerquémonos a Cristo con el corazón en la mano. Esa es la forma de llegar hasta Él. Con el corazón en la mano. Amigo, al rato la misa terminó y el indio chendo fue a la casa cural a buscar al padrecito. Se le arrimó y le dijo... Buenos días, ¿te acuerdas? Buenos días, hijo. Este, mire, yo quería decirle una cosa, amigo. Usted sabe que yo soy un indio franco, yo no ando con babosadas, ¿verdad? Mire, padrecito, yo le voy a decir una cosa. Por eso es que a mí me arrecha venir a la misa. ¿Por qué, hijo? Porque ustedes todos piden, joyo. El colmo, el colmo de las cosas es que me acaba de pedir jodir el corazón de res que acabo de comprar un de la chepa, hombre. Hijo, pero ¿no has entendido? Ay, déjelo, padrecito, hombre, jodido. De todas maneras, todo es ella por la... Pero, pero... No, si todo es ella por Tatachu, hombre. Ahí tiene el corazón, mire, ahí se la dejo con todo y el bofe. Ahí se lo regalo a Jesucristo, yo, hombre. Pero, hijo, mira... No, hombre, ahí se lo regalo. ¿Qué te decís, Gulliverto, ah? Este era Chendo, hombre. El indio más bueno que hubiera conocido. El más bueno que he conocido en toda mi vida, ¿oíste? Bruto, pero... Pero buen corazón, ¿oíste, Gulliverto? Sí, en vez le voló en el escritorio el corazón y el bofe al curito. Ah, sí, hombre. Ah, ¿no lo creí? Ah, bueno, pero es auténtico, hombre. Eso le pasó al indio Chendo. Bueno, pues, creías o no creías, es auténtico. ¡Ahí nos vemos, Gulliverto! ¡Ahí nos vemos, Gulliverto! ¿Cómo estás, hombre? Y aquí ve el cuento de hoy, los tomates de la Gerardona. Oigan, oigan. El galope, como ustedes saben, es un pueblito lindo, amigo. Muy lindo y pintoresco. Tiene su placita con su ermita a un lado. Al otro lado está el comando del pueblo. Al otro lado de la plaza está la alcaldía. Y al otro lado, formando el cuadrado de la plaza, están las casitas de adobe y de tejas ya manchadas por el tiempo, amigo. La lluvia, el sol y el frío. Bueno, pues, en el galope, como en cualquier otro pueblo de mi tierra, no puede faltar un estanco, amigo. ¿Dónde? Si en todas partes hay. Y en el galope, pues, el estanco de la Gerardona es muy famoso, amigo. Bueno, Ahí en este estanco de la Gerardona comienza esta historia que les voy a palabrear. ¿Oigan? 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 Abuelo. Uy, ¿qué estás viendo ese disco, Lancho? ¿No te recuerdas la minuto? La minuto. La morenita, niña. ¿Y por qué te corcholearon, abuelo? ¿Y es que andaba vendiendo iguana culero? ¿Vos sos de esa onda? No, me quedo ahí, hija. Ven, no, echémonos el otro. Pues, claro, Felipe. Pura pañanga este este, Guario. Es rico, Guario, este de la Gerardona. Aquí está, güey. Nacho, aquí está, güey. Primero, vos. Quiero verte cómo te gorgorella la garganta, jodido, cuando te metes el trago. Quiero verte, loco. Aquí voy, güey. Aquí voy. Claro que siempre, Felipito. Ay, chica, güey. Qué diapércil para ese burro carguero. Qué diapércil, Felipito, ah. Diapércil. La chimbazo me ha de ser un hombre, ah. No, hombre, y no, ya que de luego podés pasártelo así los tragos. Aquí voy yo, mira. Yo soy profesional en esto. Mira, me ve. Va a querer un trago, ah. Qué rico. Oye, hasta que se me paga el hotel. Y ahí yo lo invento. Te pusiste a amar y después. No, carajo, ah. Por poquito devolver el trago, hombre. Pero lo pasé, carajo. Lo pasé. Y vos, ¿qué dijiste? No, joda. ¿Vos crees que me ganas a tomar a mi, Nacho? ¿Ah? ¿Y yo? Estás equivocado, crey, bro. Estás equivocado. No, hombre. Yo no he dicho nada. No, Felipe. No puede. Pero que cambiaste el color cuando te metiste el caitazo. Eso sí, hombre. Aunque te di a perfil, güey. Te lo echaste muy grande. Chao, Nacho. Bueno, es que conmigo no hay falo. Oye, no hay falo. Ya vas a ver cómo nos metemos el otro. ¡Ey, Gerardo, nada! ¿Qué fue? Se vino el otro a orientar. ¡Qué joder, nada! Ya como es calichado, no jodas. Se vino el otro. Vení para acá. ¿Qué tal ustedes beben, güey? No jodas, no jodas. ¡No, suéntenme! Amigo, eso era todo lo dicho. Nacho Bazooka y Felipito son donde la Gerardona se mantenía. ¿Sí? Todo era que la Gerardona abriera la puerta del estanco y chao. Felipito y Chumbulón también, Nacho Bazooka. ¿Sí? Ya estaban adentro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Gerardona. Buenos días, Gerardona. ¿Cómo estás, loca? Podemos pasar ya, Gerardona. ¿Y de ahí? ¿Y ustedes? Amanecimos con una goma que no te ha ayudado. Chucho. ¿Acaso amanecieron aquí afuera? No. No me frieguen. Es cierto que aquí es estanco, pero... No, 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 no. Y mira, mira cómo tiene. What in the moment, please, Gerardona? What in the moment, please? Nosotros no queremos ni venimos a pelear con vos, ¿oíste? ¿Oíste? Ya sé. Simplemente queremos un... Digamos que... El elixir de la vida. Un trago. Eso es todo, Gerardona. Ay, bueno, pues. Al fin que ya está abierto. Choco. Pasen, pasen. Le voy a dar el trago. Pasen para eso. El trago lo ha dicho. Diene ese pasado, hombre, Nacho. Amigos, como les digo, aquello era todos los días. ¿Sí? No, si la habían agarrado en serio, como les digo, aquellos carajos, amigos. La habían agarrado en serio. Tan en serio que... Aquella situación comenzó a preocupar a Aña Genar. Estaba muy preocupada la señora, amigo. Muy preocupada. Mar... Mar... Mar, Marinita. Mar, Marinita. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Al fin se levantó este muchacho Y yo que pensé que se iba a morir de tan picado que vino anoche Ajá, mijo, ¿qué pasó? A ver, ¿qué querés? Ay, por favor, marinita de nada Prepáreme la ropa y el baño y la toalla que tengo en asunto urgente que hacer hoy ¿Qué idea hay, mijo? ¿Y que no vas a comer después de la tomadera que te agarró anoche? ¿Qué? Tomadera, dije, marinita Yo, me sentí, ¿yo tú vas a cañaverar? Claro, claro que veniste ¿Cuál tomadera, marinita, genara? Yo tomando Sí, mijo, sí No se la tome conmigo, marinita No, ayer viniste bien picado Fíjate que pancracio tuvo que chinearte desde la puerta de la casa para tu cuarto No podías ni caminar, hijo Con costo llegaste aquí ¿No estará usted divariando, marinita, genara? Yo Yo, su ajedito del alma Sí, veniste Picado y chineado por don pancracio Vos mismo, mijo, vos mismo Taudo Taudo Ay, es que es una barbaridad lo que has estado haciendo todos estos días La verdad que ese, ese tal nacho bazooka te va a matar de tanto guaro que te mete Bueno, marinita, genara Digamos pues, este, ya volviendo, verá Y dándole así pues vuelta al boulevard Me va a preparar lo que le dije Pues sí, mijo, claro que sí Pero es necesario que dejes de tomar tanto guaro, hijo Y es necesario que dejes esas malas compañías Como la de ese tal nacho bazooka Y es necesario que comas también, ya sabes Tienes días de no dar un bocado Ese es lo que usted cree, marinita Yo todas las mañanas Como tomate donde la gerardona ¿Cómo? Ella misma no da tomate, ¿eh? Tomate, donde la gerardona Pero si esa gorda degenerada lo único que sabe hacer es vender guaro Pues no, marinita Está mal informada Mira que no Es más, pues yo vengo y vuelvo aquí ¿Y sabes por qué? Pues no sé, mijo, no sé Pero me imagino que es por tantos guaros que toman ahí en ese tal estanco Un acatambuche No, marinita No, 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 no Lo que comemos nacho bazooka y yo es puro tomate Tomate Tanto tomate que pues digamos pues Que nos embolamos Vos hasta cara de idiota me has visto, mijo ¿Cuándo se ha sabido que uno se embola con tomates? Pues yo no sé, pues ya, pues ya, no sé si estaremos cambiando la historia Pero ya ve pues Nacho, vacío que yo nos embolamos a puro tomate Allá donde la gerardona Andate al diablo con ese cuento muchacho del demonio Y yo te digo Corregite O te mando a echar preso ¿Oíste? Corregite Ya sabes No me quiso creer la marinita de nada Jodido Pero es la verdad Uy, es la verdad Ay, pero yo no estoy diciendo mentira Y es puro Puro tomate Qué jodido Puro tomate con que nos embolamos nachillo Puro tomate Purito tomate ¿Qué tal? ¿Creen ustedes que fuera con puro tomate que Nacho Bazooka y Felipito se embolaban donde la gerardona? ¿Qué decís vos, Rafael? Yo nunca he sabido que el tomate embole, hombre Ni siquiera que me dio los mareos aún, hombre Bueno, pero bueno Oigamos el encuentro, oigamos Pues sí, Filiberto Pues sí, lo que te estoy contando es cierto Bueno, yo quiero que vos me averigües eso En cuanto nomás Felipito pues dice que es con puro tomate que se embola donde la tal esa gerardona ¿Qué imagínate vos? Con tomate embolase Fíjate vos ¿Con qué dices, hombre? Con tomate Tomate, la fruta, el tomate ¿Con tomate? Sí Hombre Y viene bien picado con solo comer tomate donde la gerardona Sí No jodas, Felipito Sí, sí Cara de duda me ha visto este bandido Cara de pendeja que le ha visto Ah, pues sí, todo lo que vos digas es cierto Ah, pero lo que yo quiero es que averigües si eso es cierto Yo quiero que llegue un policía donde la gerardona Un policía Sí, un policía Y púchica ¿Para qué? Sí, que de seguro ahí está el tal Felipito con el vago ese borracho de Nacho Bazook Uy, chica Y si es tomate el que están comiendo, pues ahí lo dejo ¿Ahí lo dejo? Sí No les hago nada No, 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 no Pero si no, pues que se lo lleven preso por bandido Y además, tal vez si así se le quite el vicio Ese vicio tan feo, ¿qué? Bueno, pues yo no quisiera, ¿verdad? Pues él, serle de infiel a mis amigos Pero si usted lo dice, ñagenarita, pues está bien, ¿no? Está bien Tomate Ah, no Ah, no, Briebelipito ¡Ah, no, Briebelipito! Y amigo, Filiberto por encargo de Ñagenara se fue para el comando del galope Pidió un policía y después se fueron donde la Gerardona Al famoso estanco del pueblo Y claro, al llegar el policía se quedó afuera esperando que Filiberto Averiguara bien todo aquello Filiberto entró al estanco y oyó todo el asunto de los tomates, amigo ¡Ay, Felipito! ¡Ay! ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo están, hombre? ¿Qué pasó, raza? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Crenciro? El joyo y de lo que ya te has perdido, Filiberto? ¿Y dónde andabas, pendejo? ¡Ay! Hoy yo a tiempo viniste, carajo ¿Verdad, Nacho? Pues claro Pura pañanga, está bien inmierto ¡Wiwi, mi señor! ¡Wiwi, mi señor! ¡Wiwi, mi señor! ¡Wiwi, mi señor! ¡Wiwi, este carajo! ¿Para qué, hombre? ¡Wiwi, hombre! Ustedes, yo a ustedes, francamente, yo no los entiendo El uno dice ¡Wiwi, el otro dice piraña! El otro dice no sé qué baboyada Este joyo me ha pasado el mal Los compañangas Ya, pero, que le estás, Filiberto De carajo Jamás pensé encontrarlos aquí a ustedes, hombre No importa, Filiberto, no importa Lo que sí importa es que llegaste propiamente a la hora en que la Gerardona nos va a dar los tomates, loco Entonces, eso es lo que yo vengo a averiguar, joder Así es la cosa Pues así es la cosa Y ahí, ¿para qué les va a dar tomate la Gerardona, hombre? Mejor que nos dimos un riendazo, hombre ¿Qué es así, vos, Nacho? Espérate, brujer, espérate Ya vas a conocer los tomates, hombre Ya vas a conocer los tomates que nos vende la Gerardona, hombre Ya vas a conocerlos Este odio está corto, ¿verdad? Sí ¡Hey, Gerardona! ¡Hey, Gerardona! Yo iba a atenderme aquí, hombre Si yo soy un buen cliente tuyo Y tráete otro tomate para Filiberto que vino a acompañarnos Ahí vas a ver Vas a ver qué tomate más bueno Te vas a quedar encantada Una baña de gas Ahí va Ahí va ¡Gracias! Y amigo, al ratito la Gerardona salía del fondo del estanco con una bandeja y en ella traía tres vasos repletitos de guaros, vasos de aquellos de Gerber, amigo. Esa es la medida, Nacho Bazuca. Puso la bandeja sobre el mostrador del estanco y dijo... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué pasó, Erardona? Aquí está, Nacho. Tomate este primer trago. Y vos, Felipito, tomate este segundo trago. Pásamelo, niña. Y vos, Filiberto, tomate este tercer trago. ¿Cómo es la chocha de este? De manera, pues, que esos son los tomates que le había estado dando a la Gerardona. Tomate, ¿eh? Pues sí, hombre, Filiberto, jodido. ¿Qué te parece, ya? Tomate. Por eso yo le dije a mi magrinita, Genara, que eran con puro tomate que nos picábamos de la Gerardona. Por eso es que llega aliento de tierno siempre, hombre. ¿Estamos claros, Creegiro, verdad? ¿Cómo no? Nosotros estamos rebanando el queso de la cuaja y la borona. Bueno, pues, y aquí meneando la chincaca también, hombre. Yo lo siento mucho, Felipito. Yo lo siento mucho. Ajá. Pero yo tengo otro encargo de la ñaja, Genara, a quien respeto mucho y con todo el dolor de mi alma. Tomate. Tomate, ¿eh? Con todo el dolor de mi alma, pero voy a tener que cumplirlo. ¿Qué cosa? Voy a tener que cumplirlo. ¿Qué cosa, loco? ¡Ey, señor policía! ¿Qué pasó, señor? ¿Eh? ¿De qué? Ya ve. Ya estaba llamando. ¿Y esa chuchada, Billy? ¿Vos me vas a echar preso, hermano? ¿Ah? ¿A tu qué, sí, bro? Mira, con todo el dolor de mi alma. No, hermano, por favor. Y a vos también, Nacho. Y, pero, porque a mí sí, 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 sí. Tomate. Tomate, ¿eh? Dame, tomarme el teléfono. Van presos los dos. Llévenselo, señor policía. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y este jodido no es catalino, vos. Sí, y ahora. Quédate, jodido, no me jodas. Ahora soy polonillo. Pasado que vas a ir vos solo. Pasado. Pasado. Jodate, jodido. Te muestro, Catalino, y me voy. Pasado, jodido. Amigo. Y se los llevó preso Catalino, ¿eh? Llegó Catalino a traerlos presos desde el comando del raso Juan Dic. Sí, hombre. Auténtico, ¿no lo crees vos, Rufa, ¿no? Sí. Sí, llegaron a traerlos presos. Ese era el tal tomate que se tenían ellos. Unos tragotes aquellos de Gerber. Esa es la medida que toman a Chobazuca. Con razón solo anda aliento tierno siempre. Sí. Esos son los tomates de la Gerardona. Ahí nos vemos, Rufa, ahí nos. Rufa, ahí nos vemos, Rufa, ahí nos vemos.